La gente de Missouri Chatea, chatea, chatea Chatea mi mamá ¡Ey! ¡Cincuenta que venga! ¡Cincuenta más! ¡Qué malo que hay! ¡Que marido todo me hace falta! Vamos a estar despistos, ¿cómo sabe? La gente de Missouri Seguiste mal rato, ese tormento Voy a sacar la fuerza de mi corazón Hasta que mi sangre no me desarms De su enero ¡Ey!